Hola, hola, camarón con cola Bienvenidos a un nuevo video para que me den el día de hoy Nos encontramos en Crack Royale Y como ven en el título del video Vamos a jugar el desafío más asqueroso Desbalanceado Sin sentido De Crack Royale Muchachos, hablo del desafío este De la churra de duendes Que bueno, si era por si era guapo Porque era una ballesta Y antes era una ballesta Ahora son peor Que han salido los duendes El amaquina de duendes El duende bombardero El amaquina de duendes O sea Es todo una cosa increíble La verdad Es una fantasía Para nadie Así que nos pasa el juego Y tenemos el video Muy bien Nos encontramos en Crack Royale Y si es divinas Que aquí hay una boquesa Te suscribes al canal Si no, le das like 17 princesas Solo 17 Supercell Diré Crack Royale Es increíble Ok, a ver Si sale aquí una legendaria Te suscribes al canal Debe salir No, por favor Si dime que sí Tampoco No quiere que se suscriba A mi canal Supercell O sea Gracias Supercell Bueno A lo que estamos ¿Cuál es el mazo? Ah, perdí esa Porque bueno Fallo de wifi La verdad Sigo con el pay internet Y espero que no me fallo ¿Cuál es el mazo? Este Monja lanzarroca Máquina de duendes Espejo La choza Y hechizos Literal Bueno También contemos De que Están delfiadas Muchas cosas La verdad ¿Qué quieres que te diga? Mira Máquina de duendes A ver Yo en teoría Pienso que se ha gastado Todo el elixir Ojalá que lo haya hecho La verdad Mira, mira, mira Mira la máquina de duendes Uuuu Se quedó Literalmente un higuito De llegar ahí Bueno A ver No sé por qué Tiene el taladro Supongo que Porque quiere Evitar Una máquina de duendes En su campo A ver Yo digo que ese No va a hacer mucho daño La verdad Que no entiendo Por qué tiene montapuerco No entiendo la verdad Pero bueno Vamos con la calma Muchachos Joaquín Te está haciendo mucho daño La verdad Que Casi me destruye la torre Pero bueno Vamos a ir con la calma Y vamos a plantar Monje aquí en la cara Y vamos a ver Cómo vamos a resolver A ver El tipo no puede tirar Nada de aire O sea Monje 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 El cohete de la torre Es que el cohete de la torre El cohete de la torre El cohete de la torre Otro cohete de la torre Muchachos Otro cohete de la torre Viva la alegría Y plantamos choces Es que esto es lo que les digo Pues es un no pararla Dios santo Soy un crack muchacho Yo vi que si le da la torre Ok 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 A ver Tranquilos A ver Eh Eh No sé qué decir La verdad Que fail ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno Vamos a tirar aquí un tronco Para ir Pues bueno Vanzando las cositas En la situación Y tiramos terremoto Para bueno Romper sus choces Antes lo máximo posible Y hacer el máximo de daño Ok A ver Eh Un poco fail Bueno No un poco Bastante fail La verdad De que literalmente La máquina de duendes Tiene la choza Ni siquiera la haya dado Porque él no tenía Ni siquiera elitzir Pero bueno Son cositas que pasan En los videos Y me encantan Y me encantan A ver El tipo tiene probablemente Lanzafuegos Evo Lanzafuegos Evo La cual no sé Cómo voy a matar Pero bueno Será divertido matarla A ver Tira Gigante Duende Gigante Subgigante De todos los gigantes De todos los gigantes Que puede Hala Con la fury Y todo Y está Muchachos O sea Miren Es que esto es asqueroso La verdad O sea Solo utilizar esto Y ya está O sea Mira Tu toga ya cayó Y aquí tiro dos máquinas Duendes Porque bueno Puedo permitírmelo Muchachos O sea Literalmente Así es este modo de juego Es demasiado Es increíble La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Ganamos la partida Contra El Gu ¿No? El Du El Gu Porque No sé La verdad Que No tengo chistes Originales Para cada cosa Pero bueno El sujeto Que no puede atacar De ningún lado Porque su montamorco Va a fallecer brutalmente Si se enfrenta a un lado Y el otro Pues también va a pasar Por el mismo destino Ahí tiramos tronco Eliminado Y ganamos la primera partida Como digo Si quieren ganar el desafío Sigue usar manos Sin pensar Utilicen este mazo Y si se enfrentan Contra el mismo mazo Lo único que tienen que hacer Es terremoto 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 A la torre Ya está Es que Bueno no la torre O sea cuando ponga la choza Evidentemente Bueno bueno Conseguimos el estandarte Que está cubierto de oro Estoy grabando ¿No? Si Gracias Muy bien A ver Este es el mazo que premonera No hay otra palabra que decir Supercell es un guapo Pero se vienen las dos evoluciones La cual es el drill Y ya mostraron como es Y El del drill Es que el del drill Está roto Muchos O sea que le quiere que le diga Pero bueno A ver el tipo que está utilizando Ahí está Lo cual obviamente Es por así decir El peor mazo que podrías utilizar En este modo de juego Porque bueno Está algo llamado Máquina de duende El cual pues bueno Si no te dejas dormir Tampoco te va a dejar despertar Es que es increíble La verdad Pero bueno Nos tira carnera Carta gota Que también la van a nerfear Pero bueno Está bien que la nerfeen La verdad Esperaba ese nerfeito Y a ver El tipo tiene carnera Carnera La cual pues bueno Quiero Se imagina que tiene Montapoco también Sería increíble La verdad Sería un sueño ¿Qué quieres que te diga? Sería un sueño A ver No tiro nada Vamos a ver ¿Qué hace contra Una choza fistera Él mismo? A ver ¿Qué puedes hacer muchacho? A ver ¿Qué nos ofreces? Además de una valquiria Mal tirada Y bueno Voy a hacer mucho daño Ok muchacho Pues no está empanado De que se puede Tira tronco hermano Tronco 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 Bueno viva la alegría Chao Máquina de duendes Y al pan río muchachos Mire 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 Mira como la máquina Te va a destruir Es que ni siquiera Tengo que hacer nada Para defender a la máquina Uy Es que tiene hasta príncipe Que este sujeto Se ha venido con todo O sea el dijo Voy a utilizar las cartas rotas Porque están rotas Viva la alegría Tira ahí un tronco Que bueno Supongo que es para ciclar O para decirme Que ya se rindió Pero bueno Y yo no entiendo muchachos Como les digo Este modo el juego Es el más surreal de todos Creo que lo voy a saltar Porque el sujeto ya se rindió Le vamos a decir gracias A ver si se enoja Y sigue jugando No te enojas Genial Muchas gracias Bueno Chosa de duendes acá Bueno chosa de duendes no Chosa fiestera Viva la vida Viva la party Vamos dale 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 Y otra más Porque quiero verde Es que es increíble muchachos O sea Si antes yo te desafío Yo jugaba este desafío antes Y era guarro la verdad Era muy guarro Porque se ponían Ballesta Literalmente O sea Solo que empezaba La ballesta Y ponían esto Y viva la alegría Pero ahora Es peor aún Porque está la máquina de duendes Está el monje Está el alta roca Bueno Pero ya me entiendas O sea Marzos Que no tienen sentido O sea Como ven El sujeto Literalmente Perdió Va a ser defendida Por el hermoso monje A ver Que tienes Terremoto Terremoto Es una carta Que bueno Vamos a hablar de ella Un poco después La verdad Pero como ven Ah Este sujeto No se anda con vainas Este sujeto Tiene 2.6 Con la choza de duendes Viva la alegría Es que de verdad La originalidad Se fue de sabatino Cariño Que quiero que te diga O sea Como puedes utilizar Yo sé de duendes Maracés O sea Que quiero que te diga A ver Suéltame el cañón Guau Es que Ven mira Gol en de hiela Que está utilizando 2.6 Está utilizando 2.6 Yo quieras o no Lo está utilizando Aquí va a tirar Su tronco Obviamente Si le da Y el dueño De forzudo Está tanqueado Tiene esqueletos Si tiene tus esqueletos La verdad Gasta tu lechil La verdad Que a mi no me importa Porque recibes Mucho daño Literal No se que le pasa A Mr. Vanish Si Mr. Vanish ¿Por qué te pones 2.6 2.6 Si no 2.6 No se No se que le pasa A los jugadores Que se pone El 2.6 O sea No voy a encontrar El 2.6 Porque la verdad Me parece un mazo Muy XD Que tiene muchos counters Y en este desafío Pues Más counters Te vas a encontrar Aquí que la vida Pero bueno Vamos a ir con la calma El sujeto Que bueno Se olvida que yo Tengo terremoto Y tronco Y le puedo hacer La vida más imposible Que un No se Que algo imposible Así que bueno Vamos a ir con la calma No se si tendrá Cohete el sujeto Supongo que no Porque tiene terremoto Y tiene mucho ciclo Así que Vivamos la vida Muchachos O sea ¿Qué quiere que te diga? Lo va a estar roto Pues sí Porque tira 9 duendes En total Ya que Bueno No 9 8 creo 8 en total Por cada saltito Que da Yo supongo Que tendrá 2 ciclos Pero igualmente Rápido Porque los mazos De talado Son de esa Envergadura Pero bueno A ver El tipo que tira En 8 duendes La cual pues Obviamente Va a ser contenta Por mi Machin Machin Mira el cohete Es que de verdad Esto también Este 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 brother Este Este Esta carta Es surreal También Muchachos O sea Deben Debergar muchas cosas Lo que quiere que te diga Pero bueno Vamos a tirar aquí Chosa Fistera Lo que no entiendo Por qué el sujeto No tira sus terremotos De manera correcta En mi torre También O sea Me parece interesante Que no haga eso Pero bueno Vamos a tirar otra choza Ya que está deciclado Y el sujeto Pues no sé qué va a hacer Pero que salga a Jesucristo No creo que sea una de sus lecciones Ya que bueno Está liquidado Y afanado A perder Por favor Mami Machin Avanza Córrele Bueno Córrele Es que así de fácil Buena partida Hermano Mr. Vanish Suenas a una marca De limpiar La verdad Me agrada Pero bueno Fuiste destruido Lo cual Me encanta Seguirá la tabla de Rey Lo cual Me encanta Agarra una partida Sencillo Fácil Parece que Parece Este va a ser el video Más rápido A ver de que me encuentre A un tipo Con ese mismo mazo Y me juegue bien Lo cual es poco probable Pero bueno Ustedes ya saben Que yo soy el mufador De la vida Y que aquí me va a tocar A Benny Hu Con 5 patitas Y nos toca Breakbeast Hola Breakbeast Tienes Choza de duendes Oigan Creo que siempre aparece Sí o sí La choza de duendes De primeras O sea Me parece interesante Porque bueno Yo tengo la choza de duendes De primera Y yo supongo Que el sujeto También tiene la choza de duendes De primera O sea Es como que Hola ¿No? Y como ven Si tienes el counter Pues viva la alegría Y ya te lo partiste O sea Miren Mi lanzarrocas Está ahí viviendo A ver Choza Choza fistera Y a ver ¿Qué haces muchachos? A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? El gigante eléctrico ¡Ja ja ja! ¡Gigante eléctrico terremoto! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! Como ustedes saben El amor es lo que preponderá En esta vida ¿Cómo no va a ser muchachos? Pero bueno Terremoto Gigante eléctrico ¡Viva la vida! He visto todo A ver Si yo te tiro Choza fistera Probablemente Tú me tires Lanzarrocas Porque bueno Él es un jugador De gigante eléctrico Pero bueno Vamos a arriesgarnos A ver ¿Qué tiene? Tienes esa cartita La cual pues bueno Obviamente le hace Counter a mi mazo Pero bueno También lanzarrocas Como dije También va a haber lanzarrocas Y a ver Mira Ya que te acabas de gastar El lanzarrocas Te voy a tirar El Machin Machin ¿Por qué? Porque mira El sujeto Pues para defender El Machin Machin No sé que tendrá Tal vez Un besito Muchas gracias por el besito Y perdiste muchachos Break a beat ¿Qué pasa? Break a beat Usa gigante eléctrico No le voy a hacer ni BM Porque la verdad Es que ni siquiera Se puede hacer Este desafío Literal está jugado Para que juegues La máquina de duende Lo que no entiendo Por qué la gente No lo juega Porque literal Es lo que está roto Pero bueno Cositas de jugadores De crack Oye ¿Qué quieres que te diga muchachos? Pero bueno Vamos a bloquear aquí El gigante eléctrico El cual Pues bueno Le va a dar un golpe Probablemente No ninguno Y break a beat Yo no quiero decírtelo Pero parece que ha sido derrotado Afanado Y pues bueno Si no puedo decir otra palabra más Te podría decir que Break a beat No, no es break a beat Es broken Defeated No sé En inglés Muchachos Romper en inglés O goto en inglés Es break O broke En pasado Y pues bueno Él se llama break a beat Y sí No sé de hecho Es en inglés Pero ya Pero bueno De ganar la partida De mis partidas Que no duran nada Gracias O sea El desafío más fácil de la vida Yo Mientras menos tiempo Mejor Muchachos La verdad Es que Como digo Este desafío Se juega sin manos O sea Es que Por eso digo que es el peor desafío De crack O sea Han habido desafíos Y desafíos Y este es uno de ellos El cual Pues bueno Es que yo Yo no puedo comentar nada más Muchachos O sea Es increíble Lo fácil Que es ganar este desafío La única partida que perdí Es porque se me fue la conexión De internet Pero bueno Por ahora no se ha ido la conexión de internet Lo cual me parece correcto Me encanta Me gusta Y no me asusta Ok Tira La choza Fistera otra vez Y aquí va a tirar Obviamente monje Habilidad Monk ability Ok El monk ability Ahí me molesta un poco Roca Roca Es que soy un crack Muchachos Ok El monje lo voy a dejar ahí En la derecha Que haga su vida La verdad Porque bueno Está ahí muchachos Que le pega lo que Bueno Mira Te tiro habilidad Y creo que no llega A la torre O si Bueno no importa La verdad Porque o sea Si te hago daño Me facilita Me facilita la vida Poppen machine Boom Viva la alegría Te gastaste el El lanzarrocas Te gastaste el lanzarrocas Aunque tienes monje Como dije Este es el mazo Que más va a preponderar No sé si voy a tirar Terremoto O sea Me refiero Si voy a tirar Terremoto Si voy a tirar Yo el terremoto Pero bueno Tendrás el lanzarrocas Espejo La verdad Que no sé Tira tronco Con Espejo Normal la verdad Viva la alegría Viva la alegría Y ahora lo que vamos a hacer Es Miren Voy a tirar La choza Fistera Y no me va a dar El exil Para tirar otra cosa Ok bueno Son cositas de la vida El tipo que tira Pues bueno Su monje ahí Yo que tiro aquí Mi lanzarrocas Para bloquearlo El si tiene su habilidad Pues me sirve La verdad O sea Viva la alegría Su torre cae Y Rebel Pues si tu nombre No significa revelación Pues ha sido revelado Dios mío No sé De chistes Pero bueno Desafío más sencillo Que mi casa Y eso que mi casa Pues es humilde Hola No toco madera Así que bueno Buena partida muchachos Te lloro Porque bueno Alguien se merece unos lloros ¿No? Pero bueno A ver Rebel ¿Te vas a rendir? No No te vas a rendir Muchas gracias Rebel Es un crack Es un crack El otro que se mató En el caso del Mighty Machine Ok Vamos a tirar la máquina Desde atrás Y vamos a ver Cómo resolvemos esto Porque hay que resolver Con la magia Con la vida Con el amor Ok Lo único malo Es que no tengo nada Para el dragón infernal Lo cual pues Obviamente Es algo que me va a dificultar Toda la chamba Llamada vida Y bueno Tendré que tirar Obviamente Lanzadardos Cosas así Para ir ganando ¿No? O sea Bueno Es una cosita Que hay que hacer ¿No muchachos? O sea Hay que ir con la ciencia Hay que ir en pos de la ciencia ¿Y qué me pide la ciencia? Pues Dios mío ¿Cómo espaneas? ¿Cómo espaneas Dragón infernal? ¡Hijo! ¡Ja, ja, ja! Oigan ¡Qué asco! ¡Qué asco! O sea A ver A ver Una cosa es que me tire Puros dragones infernales Pero otra cosa es que me tire Puro eso La verdad Y lo cual es obviamente Molesto Pero bueno Lo cual obviamente Me está haciendo hard counter Ese el dragón Ese Obviamente Y bueno Me está haciendo hard counter A ver ¿Sabes qué te voy a hacer muchacho? No sé la verdad O sea Me está preocupando un poco El nivel de dragón infernal Que hay aquí en el mazo Ok Pero para muchacho Para 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 Y ese le da la toga ¡Vame machen! ¡Dale! Bueno allí ¿Cómo me sacan el dragón infernal De una? Increíble O sea Me sacó el dragón infernal Y yo no podía hacer nada ¡Ja, ja, ja! Bueno Por lo menos perdemos una partida La verdad Me agrada Porque así el video No sé qué Así como que El más invencible Pero ¡Wow! 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 Me la remontaron Muchos O sea Bueno Yo no me esperaba Tampoco eso La verdad Ok Caballero Caballero y cosita y media Ok Me espero muchas cosas Me espero todo A ver Lo único mal Es que me va a hacer Mucho más daño Probablemente Sí Me va a hacer más daño Porque tiene el tronco No Tira el hechizo de duendes El cual Me hace counter Ok Joaquín Tienes miedo Un poquito A ver Mientras que no tengas Dragón infernal No creo que me vayas a ganar La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno ¡Un lob! ¡Hala papu! ¡Hala ya ya! ¡Viva la alegría! Tienes princesa Tienes todo Vamos A ver ¿Qué tienes? A ver ¡Tira, tira, tira, tira! Ya La máquina de duendes Le da la torre Me sirve, me sirve Vamos Sigue le dando la torre Máquina de duendes Viva la alegría Vamos Viva la alegría Viva la alegría Viva el amor Viva Minecraft Viva todo Vamos Dale choza de duendes Sigue, sigue dándole Sigue dándole Que yo quiero Que este sujeto Se vaya a muchos lugares Ok Gasta, gasta, gasta el elixir A ver Gasta tu hechizo de duendes Y otra vez Me sirve la verdad Que se gasta ese hechizo de duendes Ya que bueno El sujeto pues bueno Se queda sin posibilidades De bueno Defender obviamente Y la de atacar No se la sabe Ok Tiene a princesa de una La verdad Préximo La princesa Increíble Y en mi Enlazador Me harté un poquito Del otro rival La verdad Que quiere que te diga No te voy a mentir De que me harté un poco El otro rival Que me ganó Con puro Dago infernal Literal Y es la primera vez Que veo que Dago infernal Es útil Dago infernal Es útil Pero es que ¿De dónde te sacas? O sea, literal Te saco Dago infernal Le al bolsillo Ay, pero bueno Vamos a ir con calma Mi torre tiene 770 No se por qué Cosas de la vida Supongo Y a ver El amigo Que probablemente Sea japonés Ya que yo puedo leer Esas dos palabras Que tiene ahí Significa Me rindo ¿Y qué significa Me rindo? Pues rindo obviamente Así que bueno Hay que esperar aquí La magia Hay que poner aquí La furia Y destruimos Todo lo que él tiene Si, bueno Mi monje se va a transformar En un duende Lo malo Pero bueno Son cositas que pasan Si te transformas En duende Si te transformas En duende ¿Qué más podemos hacer Si la vida te restringe A hacer las cositas? Ok, el tiempo que tira Vamos con la calma muchachos O sea, no hay desesperación Tiramos terremotización Un poquito Disculpenme A ver El sujeto que bueno Se insiste A querer tumbarme La torre de acá Pues bueno Viva la alegría La verdad Tiramos habilidad Para matar a su torre Con sus propias dagas El sujeto que bueno No sé cómo va a ganar La verdad Ojalá que viviendo la existencia Porque no hay otra manera De que ganes esta partida Muchachos Te tiramos tronco Te tiramos otro terremoto Y tu torre Va a caer Como Eh No sé que cae Más que unas cristalinas ¿Qué es una cristalina? ¿Qué iba a decir? La verdad Pero bueno Ganamos la partida Portido sencilla La cual obviamente Desgotamos Magnificamos Y hacemos Canijo Al sujeto rival Ganamos la partida Sencilla desafío Si no me sacan Un dragón infernal Del bolsillo No me van a ganar Obviamente Pero bueno Que ganamos el desafío En tiempo Récord Dejémoslo ahí O sea Bueno Hubiera sido tiempo récord Si no Hubiera ganado El tipo de dragón infernal Pero bueno Estandarte El cual Pues está Más o menos No lo voy a utilizar No me gusta la reina Donde compramos De forma de victoria Este libro De cartas comunes Por si sale una nueva carta Como obviamente Y por último Abrimos el cubo de la suerte Que nos va a proveer Una legendaria Obviamente Solo hay una especial Ay Bueno 200 comodines Lo cual Pues de que me sirven De vivir la alegría La verdad Bueno Espero que te haya gustado el video Si no me siguen Dale like Si no Suscríbete al canal Y comenta en la caja de comentarios Damos un infernal Ve a la desgracia Vuelve a tu lugar de lava Porque la verdad es que Me lió en el perfecto Pero bueno Espero que te haya gustado el video Mañana un nuevo video De Squadbusters Porque se acaba el desafío Ese del evento De espíritu de hielo Así que Nos vemos Cuídate Bye bye